Nati Natasha ha demostrado que sin importar la adversidad, sigue sus votos de matrimonio al pie de la letra. Esto sin importar que su esposo Rafi Pina se encuentre cumpliendo una condena en prisión. Por esta razón, no es de extrañar que su semblante cambiara radicalmente luego de que su fidelidad fuera puesta en duda durante una transmisión en vivo. El incómodo momento ocurrió mientras la intérprete de temas como Sin Pijama realizara un live desde su cuenta de Instagram. Todo iba viento en popa hasta que un usuario lo cuestionó sobre su fidelidad al productor de eventos. ¿Qué con quién estoy ahora que mi marido está preso? Dijo Nati molesta ante la pregunta del internauta. Con nadie, porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Sentenció de forma contundente. Cabe recalcar que la cosa no quedó ahí. Pues Nati Natasha le dio una cachetada con guantes blancos a su detractor. La gente como tú no puede juzgar. El ladrón juzga por su condición. Acto seguido, la cantante de género urbano exhortó a su público a orar por el usuario. Se nota que te han pegado tus cuernitos. Yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuernos. A mí me han sido infiel anteriormente, pero entiendo tu dolor. Para finalizar, Nati siguió reclamando la osadía del internauta con un contundente mensaje. Si yo no pegué el cuerno estando afuera, mucho menos lo voy a hacer ahora que él está dentro de la cárcel. Sentenció.